Bueno, los frentistas tienen que hacer un trámite en la app villamaria.gov.ar y ahí, a través de la aplicación, van a poder solicitar la eximisión. Lo que sí es importante destacar que puede ser el frentista titular del inmueble o puede ser aquel que está alquilando el inmueble para acceder al beneficio del no pago del estacionamiento medido. Para ello, el estacionamiento, según la legislación vigente, es sobre el sector del garaje o de la cochera. Es decir que, si alguien vive en un complejo, no está teniendo cochera, no tiene acceso, no va a poder estacionar. Por tal motivo, va a tener que pagar el estacionamiento como está vigente en la ordenanza y en el decreto reglamentario. Los vecinos que están dentro de la zona demarcada van a poder estacionar frente a su garaje, lo van a poder hacer o quien alquila, el tiempo que estimen necesario, van a tener que poner la aplicación, habiendo hecho el trámite, y ahí cuando pongan la aplicación va a saltar que están exceptuados. Pero eso va a advertir que si hay un controlador de la entupce repasando la cuadra y toma nota, pasa su lector sobre la patente, va a salir en esa condición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!